Martes a domingos. Muy bien, yo ahora me voy a nuestro living porque vamos a hablar de vino, de vino anti-age. Laura y Lorena, Lorena González Ortiz, Laura Hernández, nos están visitando. Buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Cómo les va, chicas? Vamos a hablar de vino y qué suerte que es al final del programa porque si no voy a tener problemas. Vino anti-age, ¿qué es esto? Es un vino Malbec, obviamente la uva que nos representa, pero además tiene la particularidad de tener un poco más de concentración de antioxidantes. Tiene un proceso natural en la uva que hace que tenga, como te dije, antioxidantes y eso previene el envejecimiento de la vida. Vamos al principio, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace Skin Wine? ¿Qué es? ¿Cómo se juntan ustedes? ¿Cómo piensan esto? ¿Y cómo lo llevan adelante? Bueno, en realidad, como siempre, nos gusta a las dos el vino, así que surge a través de... Eso es un titular, es nos gusta el vino. Ya le ponen eso y la dos cara, viste. Claro, ya está. Entonces, estábamos justamente reunidas y dijimos, bueno, las dos nos dedicamos también a la estética. Ok. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo que nos gusta, que nos da placer realmente tomar una copa de vino y compararlo y tratar de ver, introducirlo en todo lo que es estética? Ajá. Entonces, ahí empezamos a hacer análisis y ver de qué manera y, bueno, justamente la uva lo que contiene es un componente que se llama Reverastrol, que tiene un poder antioxidante muy elevado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aumentar esa concentración del Reverastrol, que esa es la característica... Ok, aumentaron eso para lograr este efecto... Exactamente. Anti-age. Anti-age. Así que, así surgió Skin Wine y, bueno, nosotros obviamente que también lo introducimos dentro de la rutina diaria del cuidado de la piel, ¿no? O sea, es una copa todos los días. Eso, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Nosotros recomendamos después de la rutina diaria que hacemos, es una copa. Bueno, una copa de Skin Wine nos va a hacer muy, muy bien. Exactamente. ¿Cuánto hace que empezaron con este emprendimiento? La primera producción salió en el 2017. El año pasado, en agosto del año pasado, llegó acá a Buenos Aires y estamos ya... ¿Un año? ¿Dos años, Lau? Dos años ahora en el 2020. Ajá. Estamos un año y algunos meses. Y si han podido promocionarlo en otros lugares del país, afuera, en el exterior, ¿han introducido ya el producto de ustedes? Sí, está bastante en el Chaco, en toda la parte del norte de Argentina, muy interesados. O sea, tenemos una buena repercusión en el norte y estamos también con el mercado occidental. Ajá. Bueno, me parece que es... A ver, cuatro pasaditas a las 16.05, yo creo que es hora de probarlo, ¿no es cierto? Por supuesto. Dijimos que era después de la rutina diaria y mi rutina termina... No, termina más tarde hoy. Pero no importa, no me va a hacer mal, ¿no es cierto? No, todo lo contrario. ¿Por qué dice Lorena? Todo lo contrario. Para nada. Vas a ir por lo menos contento. Es un corte Malbec, como decíamos. Siempre Malbec. 100%. Siempre, digamos, todo lo de ustedes es Malbec, que es nuestra uva... Exactamente, es 100% Malbec, eso también. ¿Y dónde está la producción de ustedes? ¿En Mendoza? En Mendoza, se produce en Mendoza, en San Rafael, que ahí es de los viñedos de ahí, la bodega también. Nosotros tercerizamos, obviamente, la bodega. El enólogo también es sanrafaelino, es un amigo nuestro, así que así surgió. Bueno, cuando lo pruebe, ¿tengo que tener en cuenta algo? ¿Voy a sentir algo en especial, algún sabor? ¿Tengo que estar atento a algo en especial? Es muy personal. Es muy personal. Es muy personal, es lo que te gusta. En general, sí, se airea un poquitito para liberar el alcohol y para que en boca se sienta lo que realmente tiene que salir. Obviamente, no es lo mismo tomar el primer sorbo que después de un tiempito, dejarlo abierto un ratito y después... Al final de la botella, digamos, ¿no es cierto? Claro. Vamos a brindar como corresponde, que tengan un muy buen año. Gracias. Gracias. Estamos, gritamos. Gracias. Y me encanta, me encanta este emprendimiento. Ahora vamos a contar también. Permiso, ¿eh? Sí, vamos. Muy rico. Y se nota, se nota el sabor del Malbec. A mí es el que más me gusta de todos. Y le vamos a dar otro besito, como diríamos nosotros. Pero, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes? ¿Dónde pueden adquirir los productos? Estamos comercializando a través de nuestra página web, que es Skin Wines, con S final, a través de Facebook, de Instagram, buscándonos como Skin Wines. Skin Wines. Skin, que es piel, wines de vino, pero en plural. Perfecto. Y cómo lo ha tomado la comunidad, no sé, los dermatólogos, las dermatólogas, ¿qué dicen? ¿Lo han podido compartir con ellos, con gente que se dedica al cuidado de la piel? Sí, tal cual. Sí, y sobre todo, en realidad, nosotros esto también surgió porque siempre pensamos que el vino Malbec generalmente está muy asociado y el vino tinto a los hombres. Entonces, nosotros dijimos, bueno, queremos hacer un vino para la mujer que realmente sea nuestro. Por eso también el tamaño de la botella es de 500 centímetros cúbicos, cosa de que si realmente uno quiere abrirse una botella, puede abrírsela tranquilos y tomarla en el tiempo adecuado. Pero realmente nos sorprendió bastante porque cuando surgió, es como que los hombres dijeron, ¿y nosotros qué? ¿Se olvidaron de nosotros? Hoy es un vino hecho por mujeres y para mujeres. Para mujeres. Pero rápidamente, fíjate cómo. Claro. Entonces, eso sí es como que nos sorprendió justamente que los hombres también empezaron a pedirnos, es decir, ¿por qué nosotros no? Y bueno, más en gabinete, que nosotros atendemos a hombres que se cuidan mucho la piel. ¿Cómo es eso? Dijiste en gabinete. En gabinete, claro. Nosotros tenemos un beauty, o sea, donde hacemos tratamientos faciales y corporales. Entonces, ahí van los hombres a hacerse una higiene profunda, a hacerse tratamientos. Entonces, ahí nos dijeron, ¿y por qué nosotros no? Así que bueno, ellos de a poco... Y de movida se les reían o decían, esto que decimos, ¿por qué nosotros no? Claro, más que nada eso. Era como diciendo, ¿por qué nos excluyen? Claro, me estás dejando afuera de algo que era en principio patrimonio del hombre, que sabemos que no lo es. Entonces, claro, tal cual. Entonces, bueno, una de las primeras contestaciones fue como diciendo, bueno, si la mujer te lo deja compartir, bienvenido. Pero no, la verdad que tenemos una buena repercusión con los hombres también. Lorena, vos sos psicóloga. Psicóloga, sí. ¿Y influyó en esto, en la relación con cómo ofrecer este vino? Yo creo que sí, bastante, porque con Laura, como dice ella, estamos mucho en el mercado, o sea, estamos mucho en el ámbito de la belleza. Y la belleza tiene que ver con otras cuestiones también más emocionales. Y empezamos a trabajar una manera interesante de, o sea, una forma interesante de poner a la mujer asociada al vino. Como te contaba hace rato Laura, íbamos nosotras, íbamos a tomar, a cenar con nuestras parejas y en general pedíamos nosotras el vino, elegíamos en la carta el vino, pero al que traían a probar es a uno de nuestros maridos. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser? Y no nos pasaba solamente a nosotras, sino que también a las mujeres. En la psicología estamos muy acostumbrados a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y en todo ese escuche creo que fue un poco también saliendo la necesidad de la mujer de tener su propio vino. Más allá de que hoy el hombre lo consume y lo quiere, quiere compartir y nada, está todo bien. Mirando el packaging me da como un perfume grande, ¿no? ¿Está pensado de esa manera? O sea, lo han pensado también seguramente. Exactamente, esa fue la idea, que realmente cuando lo tengas digas, bueno, también, que parezca un perfume realmente. Un perfume de 500 centímetros júbicos. De 500. Claro, y este sí lo podés tomar, ya tomar perfume, como le ha pasado a un par de camarógrafos que tengo acá atrás en época de abstinencia. No, muchachos, rociarse, claro, y no da para rociarse en vino, por supuesto. No, es para tomar realmente. Realmente impresionante. ¿Ustedes organizan catas también? Organizamos catas, participamos de catas, nos invitan mucho. A presentar el vino en esos espacios, por sobre todo en espacios que tienen que ver con mujeres, que hoy por hoy estamos avanzando bastante en el mercado del vino, del vino tinto, y estamos presentes, tratamos de estar presentes siempre. Muy bien, impresionante. Recordemos otra vez, una vez más, por favor, para todos aquellos que quieren acercarse a este producto, ¿dónde lo pueden conseguir? A través de nuestra página web, www.skinwines.com, Facebook e Instagram, de la misma manera, Skin Wines. Muchísimas gracias, muy amables. Yo me voy a ir con mi copa. Por supuesto. A ver, ¿nos vamos a un corte? Ah, no, nos vamos a un corte. Gracias, chicas. Gracias a vos, Daniel. Salud, buen año. Nos vamos mirando Mar del Plata. Mirá, esos están en el agua y yo me estoy tomando un Malve. Mirá qué rico, Skin Wines. A ver. Playa Grande, mirá vos. Mirá si vamos con el vino para Playa Grande, chicas. Impresionante, 32 grados en La Feliz. Mirá cómo está la gente ahí disfrutando del mar. Está a tope Playa Grande. ¡Ay, churro! ¡Ay, churro! Lloren, chicos, lloren. Seguramente gente aplaudiendo, espero que no se me pierda ninguno. Pausa, ya volvemos. Yo sigo degustando este riquísimo Malvec. Ya volvemos con más Hoy Nos Toca Verano, última parte.